La Cámara de Comercio Como ustedes ya conocen, la Cámara de Comercio viene realizando un esfuerzo importante en el fomento del espíritu emprendedor en las aulas, de modo que los más jóvenes conozcan nuevos caminos para su futuro profesional a través del autoempleo y la creación de empresas. Y más en hoy día, en estos momentos de incertidumbre en las nuevas economías, se necesita de emprendedores y nuevas iniciativas de negocio que favorezcan la creación de empleo y el desarrollo sostenible de nuestras localidades. Desde este punto de vista, animo a todas las entidades y especialmente a los centros educativos a seguir trabajando juntos para fomentar la labor educativa a favor del desarrollo de las competencias emprendedoras de los alumnos. Todos sabemos que apostar por nuestros jóvenes es apostar por el futuro. Por último, alentar a los alumnos a participar con la aportación de nuevas ideas de negocio y proyectos empresariales y agradecer a todos los miembros de la Mesa de Emprendimiento su esfuerzo. A continuación, voy a pasar la palabra a don Raúl Caro, gerente de esta Cámara, que nos explicará las bases de esta cuarta edición del concurso Emprender e Innovar en las Aulas. La cuarta edición del concurso Emprender e Innovar en las Aulas, pero yo creo que primero deberíamos hacer una reflexión de lo que ha supuesto la Mesa de Emprendimiento, de la cual sale esta iniciativa, porque, como casi todos sabéis, la Consejería de Educación ha reconocido a esta Mesa como una iniciativa de buenas prácticas y pretende, aunque no pretende, ya es un hecho, el implantar estas buenas prácticas, como proyecto piloto, en 18 ciudades. Ese programa, que se denomina Cicerones, que ya ha empezado a llegar, tanto a Cámaras como a través de la Fundación Andalucía Emprende, a los CADES, se va a poner en marcha en 18 ciudades andaluzas y va a ser una copia exacta de lo que nosotros llevamos haciendo aquí en estos cuatro o cinco últimos años. Creo que debemos felicitarlos todos porque, al final, lo que se demuestra es que todas estas iniciativas en las que somos pioneros en cuanto a cooperación y colaboración tienen sus frutos. Ayer mismo se presentaba un nuevo proyecto en el Centro de Innovación Empresarial de la Cámara en el que vamos a estar una vez más todos juntos. Es decir, todos los agentes sociales que trabajamos por el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad vamos a trabajar coordinadamente para intentar conseguir proyectos, intentar conseguir crear empresas, intentar conseguir gastar inversiones, lo que, en definitiva, pretendemos es desarrollar nuestro tejido socioeconómico. Esa iniciativa, la podéis ver hoy todos en los periódicos, se presentó ayer, es ya una realidad y es un proyecto más de colaboración, un proyecto más de cooperación. Los proyectos colaborativos en la ciudad de Linares suelen ser pioneros, es decir, tenemos la virtud de saber ponernos de acuerdo, de dejar a un lado los personalismos y trabajar codo con codo en proyectos que, al final, surgen ideas como esta, como la Mesa de Emprendimiento. Sabéis todo lo que hemos desarrollado en estos cuatro años, sabéis todos que el apoyo de los centros, el apoyo de la Cámara, de la Fundación, del CEP, del Ayuntamiento, ha conseguido que seamos un proyecto de buenas prácticas para mostrar a todos los demás y vuelvo a insistir. Creo que debemos de felicitarnos por ello. Posteriormente, tendremos una reunión con el señor director general, con el delegado de Educación y le mostraremos todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha y que vamos a poner en marcha. Pero creo que deberíamos todos animarnos a seguir con esta Mesa de Emprendimiento y a que sigan saliendo proyectos como el que vamos a ver hoy. Además, como bien sabéis, a partir de esa Mesa de Emprendimiento también salió un nuevo proyecto que se presentó hace poco, el programa Becas para Emprender, que reúne a una serie de agentes como la Caja Rural, el Ayuntamiento, la Fundación Andalucía Emprende, la Cámara, que pretenden exactamente lo mismo, conseguir que emprendedores terminen poniendo en marcha su proyecto y para ello los vamos a apoyar económicamente. Es decir, que seguimos teniendo la fábrica de ideas puesta, seguimos intentando que todo esto llegue a buen puerto y seguimos intentando que Linares siga siendo líder en cuanto a desarrollo industrial, desarrollo económico y referente comercial de toda nuestra comarca. Sin mucho más, y después de esta reflexión, pues creo que lo que toca es presentar el resumen del concurso Emprender e Innovar en las aulas. Aunque casi todos lo conocéis, pero lo que pretendemos es que todos los que componéis la Mesa de Emprendimiento, todos los centros educativos de secundaria, VH de Reto y Formación Profesional, no hace falta que os nombre a todos porque sabéis que pertenecéis, la Cámara, la Fundación Andalucía Emprende a través del CADE, el Ayuntamiento de Linares, el Centro Público de Formación para el Empleo, la Escuela de Economía Social y el Centro de Apoyo a los Emprendedores, el CEP, todos juntos han tenido a bien continuar con el concurso Emprender e Innovar en las aulas. Como bien sabéis, el concurso tiene por finalidad el fomento del espíritu emprendedor en las aulas, así como desarrollar nuevas ideas empresariales que redunden en un desarrollo de las ramas productivas y del crecimiento empresarial en Linares. Se incluyen dos categorías. La primera es la de ideas de negocio y la segunda la de proyectos empresariales. Podrán inscribirse todos aquellos alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional que de forma individual o colectiva presenten una idea de negocio y o un proyecto empresarial. La valoración de las ideas y proyectos requerirán principalmente sobre los siguientes criterios. Innovación y originalidad, aplicabilidad, fundamentación basado en criterios de nuevos yacimientos de empleo y en estudios sectoriales, repercusión que produzca en la localidad en relación a la responsabilidad social corporativa y en la generación de empleo y el jurado, que está formado por todos los miembros de la Mesa de Emprendimiento, premiará en primer lugar a los seis mejores proyectos de ideas empresariales con un curso-taller sobre desarrollo de habilidades y competencias del emprendedor. En segundo lugar, a los cuatro mejores proyectos empresariales que tendrán alojamiento preferente en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio y en la Escuela de Empresas del CADE. En tercer lugar, el proyecto empresarial ganador de mayor puntuación recibirá como premio una tablet por cada miembro del grupo concedido por la Cámara de Comercio y por la Fundación Andalucía Emprende y un cheque regalo por valor de 500 euros concedido por el Ayuntamiento de nuestra ciudad. En cuarto lugar, la idea de negocio ganadora de mayor puntuación recibirá como premio una tablet concedida por la Cámara de Comercio y la Fundación Andalucía Emprende. Quinto, asimismo, se realizará la difusión en los distintos medios de comunicación. El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el día 30 de abril del 2013. Las solicitudes, juntamente con la documentación requerida, se van a poder, o las tendremos, las tendrán todos los centros y habrá que presentarlo en la Cámara de Comercio o en cualquier otro de los centros que participan en esta mesa. Esto es un resumen de la mesa, perdón, de los premios. Esperamos que tenga al menos tanta participación como en años anteriores. Es importante la labor de los profesores, de los educadores, para fomentar la participación en este tipo de concursos. Por eso os animamos a todos. Veréis, está incluidos dentro de la fundación que desarrolla el proyecto del campus, donde la formación profesional es clave y que hay que incluirla en esa hibridación de universidad-empresa, universidad-sociedad, todas esas cosas que tenemos que cambiar de nuestras mentalidades, de las cabezas de los mamíferos bípedos y actualizarlas y adaptarnos a las situaciones y sobre todo al futuro y a la gente. Por eso, porque el mecánico de la esquina con todo lo que lleva, todos los años que lleva y todo lo que sabe, no hay quien le dé un papel que se está tratando en ese foro, por eso te digo, Juan José, en ese foro, esa cuestión y que además queremos ser pioneros en eso. Por eso te digo que genial, estupendo y en la primera reunión, porque es que además está incluido como miembro y no siempre viene la Consejería de Educación, ¿sabes qué te dijo? Ni la otra. Por eso digo que estupendo que tener a alguien que conoce el paño, el entorno y que además es un profesional que se lo ha currado anteriormente. En cuanto a lo que decía anteriormente del centro integrado, le he pedido a María a los periódicos porque ayer presentábamos nosotros un centro integrado, en esta cámara, este ayuntamiento, los agentes sociales relacionados con la materia, la Junta de Andalucía, si quiere poner todo su dispositivo allí, para trabajar. No para integrar, nosotros somos integrales e integradores, que es que es lo importante, no solamente, y no dejarlo en la palabrilla, no dejarlo en el marco teórico, que aquí estamos muy hartos de marcos teóricos. Tenemos la praxis, el desarrollo de todo lo que siempre se dice, de todo lo que siempre se formula y que luego no se hace. Eso era lo que presentábamos ayer en cuanto a determinadas materias. Y ya hace un esfuerzo, fijaros, ¿no?, el esfuerzo, porque además yo creo que no hay, quisiera buscar algún referente en Andalucía o en España de una relación de un municipio o los integrantes de un municipio que se aglutinen de esa manera, o de un ayuntamiento con una cámara que trabaje al unísono. Porque eso es lo que hay que hacer. La cuestión que ahora nos trae aquí, que es el emprendimiento, es que es fundamental desarrollar, estimular ese sentido, ese concepto de emprender. ¿Y dónde? Que hay mejor espacio que la aula, porque estáis aquí y lo sabéis muy bien. Es que es el espacio donde hay que hacer eso. Para que todo el mundo no quiera ser funcionario desde chico. Porque la fama es de que se trabaja poco y tiene el jornal seguro. Toda la vida. Eso lo hemos aprendido todos de pequeños. Nadie lo dice, pero es que es así. Lo tenemos todos aquí. De las sienes para adentro y de los cipitas para el frontal. Ahí lo tenemos metido. Pues a ver si en el espacio que es la aula, donde la gente está todavía, donde la mollera todavía, bueno, está cerrada se supone, pero no siempre. y todavía la gente puede entender otros conceptos, porque es que además es necesario en esta sociedad, se echa de menos ese espíritu emprendedor y sobre todo la conciencia, porque al mismo tiempo desarrollamos un espíritu más autosuficiente, más autónomo, más creador. Es que es bueno hasta para las personas. Una vez que la gente sabe lo que es un estudio de mercado, no sé qué, el estudio de la competencia, el estudio del producto, los recursos humanos que necesitas para emprender una actividad, es que te ayuda a conocer el mundo que te rodea, del entorno, de esto que no tenemos ni para joler idea, las criaturas, y además, grandecitos, grandecitos ya todos, me incluyo yo, me he enterado yo de muchas cosas y ya grandecitos. Vamos a aprovechar ese espacio que nos ofrecen las aulas para esto, para crear personas, personas que sepan de qué va el mundo y cómo emprender, sobre todo, cómo entenderlo, cómo comprenderlo. Y a mí, si me hubieran enseñado eso, antes que las derivadas, los logaritmos y todas aquellas barbaridades que me enseñaron, que yo lo entiendo, que muy bien, estupendo, estupendo, pero el que vaya a ser exacta luego y vaya a ser, que vaya a ser Einstein, pues ahí sí, pero dejaron de enseñarme un montón de cosas que yo necesitaba saber. Pues si no cambiamos eso y no empezamos a hacer eso, pues buenas nos esperan. Eso es lo que tratábamos de ayer con este centro integrado de servicios empresariales y captación de empresas. Al fin y al cabo, yo no sé si será una idea innovadora o no, pero si eso está dicho, si está dicho en todos sitios, está todo escrito, si lo que hay es que darle la componenda en la práctica, en la realidad para desarrollarlo, porque por escrito lo tenemos en todos los idiomas. Por cierto, yo también ojalá hubiera echado por el inglés en lugar de por el francés, cuando fui pequeño que lo he hecho mucho de menos y bien, chapó por quien obligue a que los idiomas, me gustaría que fuese otro, fuera el esperanto para todos, para que no sea de uno solo, esos que conducen por la derecha, por la izquierda. Quiero decir que ojalá y no fuese otro, porque al final hay una pelea de idiomas, ojalá hubiese uno para todo el mundo y sería más fácil. Pero en fin, de cualquier manera, esto es lo que hay, pero nosotros sí podemos hacer mucho por modificarlo. Esa es nuestra tarea y por ese color se nos notará o no. es nuestra tarea y por eso. Gracias.